Hola, hola, yo soy Pati, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en este hermoso lugar, como es una piscina. El problema de hoy es que no nos podemos bañar, entonces aquí les dejo 10 maneras de divertirse en una piscina sin bañarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!